¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que... ¡Muy bien! ¿Qué tal chicos de primer y segundo grado? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver... Promolemos acciones para fortalecer el cumplimiento de los valores, derechos y valor. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver qué nosotros podemos hacer para respetar el derecho y los deberes de las personas. ¿Cómo es que nosotros también tenemos que cumplirlas? ¿Qué es? Respetar y valorar a las personas. Bien, entonces vamos a hacer un breve resumen de lo que es la encuesta nacional de Bicentenario. Bien, y vamos a ver la gente que tiene valores, están considerando los valores, hay respeto, no hay respeto en esa encuesta. Bien, en la encuesta realizada en julio del 2020, el año pasado por Datum, estas fueran las conclusiones. El estudio reveló que dos de cada diez peruanos confían en los demás. O sea, solamente dos tienen confianza y los demás, desconfianza, ¿no? Sin embargo, siete de cada diez quiere recuperar la confianza. O sea, la mayoría quiere decir, quisiera confiar más en mi país, en mis amigos, en los conocidos, en las personas. Quisiera confiar un poco más. Hay mucha persona, entonces, que siente desconfianza, ¿no? Después la encuesta también señala que el 80%, la gran mayoría, piensa que deberíamos trabajar juntos por un futuro mejor. O sea, mejorar como país, ¿no? Como sociedad. Y un 75% opina que debemos respetarnos todos por igual. Que se respeten, ¿no? Como te dije, ¿no? Respetar nuestros derechos, a nuestro nombre, quiénes somos, a que no nos discriminen, ¿no? A que no nos maltraten. O sea, la mayoría de personas piensa que el respetarse también es un tema importante que deberíamos trabajar. Y que el 80%, la mayoría, todos deberíamos trabajar, deberíamos trabajar para un Perú mejor, ¿sí? Entonces, en esta encuesta, que lo vas a leer con más detalle tú, vas a encontrar cómo es que en el Perú existe todavía mucha desconfianza, cree que falta mejorar muchas cosas, o sea, nos falta todavía mucho por crecer como país, chicos. Ahora, vamos a responder la pregunta sobre este tema que acabamos de leer. ¿Qué valores deberíamos poner en práctica para contribuir el país? O sea, los valores son, digamos, para que me entiendas más claro, las cosas buenas que tú tienes que hacer para poder mejorar. Entonces, ¿qué valores deberíamos poner en práctica? ¿Qué valores? El respeto, la solidaridad, la ayuda mutua, la bondad, ¿no? Estos valores. Ahora, ¿cuál crees que haya sido la motivación para realizar esta encuesta? Para saber cuántos peruanos tienen confianza de mejorar el Perú. Para ver cuántos peruanos tienen confianza en mejorar el Perú. ¿En mejorar el Perú o mejorar como sociedad también puede ser? Recuerda que estos solamente son ejemplos para que tú lo puedas responder. Luego tú vas a utilizar tus propias palabras. ¿Muy bien? Ahora, de las acciones que se vienen implementando para fortalecer la práctica de valores en nuestro país, ¿en cuál de ellas participarías? ¿Por qué? ¿En cuál participarías? En que la gente tenga mejor, gane más confianza. En que debamos respetarnos más. En que debemos ser solidarios. Ayudar, pues, ayudar a las personas cuando lo necesiten. ¿Cuál, en qué valor participarías más? Yo, personalmente, te diría en el respeto. Porque en el respeto se logra una mejor sociedad. Respetando a todos por igual. Por igual. Recuerda que en las clases pasadas hemos hablado que así hable de una forma, se vista de una forma, se comporte de otra forma. Todos somos iguales. Porque todos tenemos los mismos derechos. Y debemos ser tratados por igual. ¿Muy bien? Este valor para mí es el más importante. ¿Muy bien? Ahora, continuemos con la siguiente pregunta. Bien. Ahora vamos a desarrollar este cuadro. Sobre aspectos que tenemos en nuestro país. Y que tenemos que mejorar nosotros. ¿Muy bien? Por ejemplo, en aspectos de cultura. ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, tenemos una de las mejores gastronomías, ¿no? O sea, de las comidas. Las danzas. Música. Eso es lo que tenemos nosotros como cultura. Lo que tenemos en cultural. Ahora, ¿qué nos falta? Exportarla. Mostrarla más. Más en sociedad. O sea, más entre nosotros. Compartirla. Eso es lo que quiere decir. En lo social. O sea, nosotros como personas. En relacionarnos con las personas. Con el vecino. Con todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué somos amigables? ¿Y qué nos falta? Ser más solidarios, ¿no? Respetar los valores. Los derechos, perdón. Respetar los derechos de todos. Eso es lo que nos falta. Creo un poco más. En lo política. ¿Qué es lo que tenemos? Una sociedad democrática. ¿Y qué es lo que nos falta? Ser más tolerantes. Participar. O sea, política se refiere a participar más. Estar en temas de nuestra ciudad. Donde nosotros vivimos. Estar más emersos para poder mejorar más. No solamente decir. Ah, llegan las elecciones. Ah, ya. Entonces voy a esperar para votar. Haciendo para alcanzar el país que queremos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos más unidos. Como peruanos. Pero ¿qué nos falta para poder mejorarlo más? Ser solidarios. Y ayudarnos entre todos. Muy bien. Esta es una guía más o menos de lo que vas a poder. De lo que tienes que responder en este cuadro. Muy bien. Ahora vamos a un ejemplo de una compañera que vivió en el aula. Muy bien. Vamos a leer el caso. En el aula de la profesora Marlene. Los estudiantes han elaborado las normas de convivencia y están cumpliéndolas. Se ve que las relaciones han mejorado. Pues hay un cambio. Antes, cuando alguna compañera o compañero participaba y se equivocaba, algunos se burlaban y generaban desorden. A partir de la lectura del caso, de lo que hemos leído, reflexionemos y argumentemos sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo los valores, derechos y deberes contribuyen para el bienestar de todos? Fácil. Pero tú lo vas a hacer en tus propias palabras. Alguna guía más o menos puede responder, pero tú lo vas a hacer en tus propias palabras. Ahora vamos con nuestras propuestas. ¿Qué es lo que proponemos para mejorar nosotros? Por ejemplo, acá nos ponen un ejemplo, valga la redundancia. Cuidar nuestra escuela, manteniendo el orden y limpieza, compartiendo los espacios. ¿Y bajo qué argumento tenemos que hacer esto? ¿Por qué lo hacemos? Para mejorar la convivencia. La convivencia en la escuela. Otro que puede ser ayudar siempre en el hogar. Ayudar siempre en el hogar. ¿Y esto qué va? ¿En qué va? ¿Esto para qué sirve? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué es importante hacerlo? Porque crearía más unión en el hogar. ¿No? Haciendo nuestros deberes. Cumpliendo con nuestros deberes para poder conseguir nuestros derechos. Y un ejemplo más que podríamos poner es respetar a hombres y mujeres por igual. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento que vamos a dar ante esta propuesta? Porque la igualdad nos ayudará a ser un mejor país. Muy bien. Estos son algunos ejemplos y como te digo tú lo vas a hacer y vas a hacerlo a tu forma. Pero este es un ejemplo nada más de lo que te estoy dando. Muy bien. Entonces, hemos aprendido que los valores, los deberes, los derechos son muy importantes conocerlos para saber cómo es que podemos relacionarnos y cómo es que podemos vivir todos en paz y mejorar como país. Muy bien. Elaborando tus propuestas vas a poder entender y desarrollar esta clase. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Dale like al video, suscríbete a este canal y también suscríbete a mi canal de videojuegos para poder compartir horas de entrenamiento conmigo. Contigo ha sido el profesor Jimmy Ramos. Nos vemos hasta la próxima y chau chau. Cuídate.